Hola mamá, soy Laura. Espero que estés bien. Tengo que pedirte un favor. ¿Puedo dejarte a los niños esta semana? Aquí están todo el día aburridos, enganchados a la tele y... ¿Tú qué? ¿No me das un beso? ¿Y Pepe? Pepe está rarísimo, no sé. Lo único que le importa son los videojuegos y chatear en el ordenador. Bueno, espero que se porten bien. Te debo otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien Isabel! ¡Bien Isabel! ¡Gracias!